Nuestra invitada especial, nuestra colega María Adelaida Velosa Vargas, ella es gerontóloga de la Universidad San Buenaventura de Cali, es creadora de Biotravesía, agencia de viajes de naturaleza para personas adultas mayores, es la jefe de para adultas, para personas adultas mayores, ella nos va a compartir la videoconferencia viajes de naturaleza con personas adultas mayores, un enfoque gerontológico. Me presento, yo soy Diana Fernanda Bermúdez Restrepo, soy gerontóloga de la Universidad del Quindío, coordinada de extensión del programa de gerontología y voy a estar a cargo de la coordinación de la videoconferencia. La metodología a seguir es, vamos a mantener los micrófonos cerrados mientras nuestra colega hace su intervención. Al final de la misma, ella va a dejar un espacio para que podamos tener toda serie de inquietudes, consultas, con respecto a lo que ella nos va a socializar. Muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia, por participar en este importantísimo tema que además nos da un respiro muy importante en todos estos asuntos que hemos estado viviendo desprendidos de esta situación tan tensa que nos ha generado esta pandemia. Colega María Adelaida, el micrófono es suyo. Bueno, buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo estás Diana? Muchas gracias a la Universidad del Quindío por esta invitación a compartir las experiencias de biotravesía. Básicamente lo que yo voy a hacer es algo muy sencillo, mostrar como un álbum de fotos de viajes y contarles un poco qué ha sido esa experiencia. Es básicamente eso, entonces quisiera como contarles realmente cuál es la misión de biotravesía. Somos una agencia de viajes que explora y acompaña caminos para encontrarse en medio de la naturaleza. En biotravesía creemos que después de los 60 años es el mejor momento para viajar. Por tal razón, desde el año 2016 diseñamos planes de viajes especializados para personas de 60 y más años, donde la naturaleza y el tiempo para disfrutar hacen parte importante de cada plan, a la vez que garantizamos la seguridad, comodidad y acompañamiento necesarios para que cada viaje sea una gran experiencia. Nuestros planes tienen en cuenta las necesidades, deseos y capacidades de cada persona, de tal manera que se puedan satisfacer al máximo sus expectativas. Biotravesía está liderado por una profesional en gerontología conocedora de las capacidades y necesidades de nuestros viajeros, deseosos de experiencias que les permitan mantenerse activos y vitales, brindándoles confianza, seguridad y la oportunidad de redescubrirse a partir del potencial de cada persona. Consideramos que el turismo de naturaleza debe estar enfocado en el respeto y la preservación del territorio, la cultura y las comunidades. Trabajamos de la mano con comunidades locales, de tal manera que nuestros viajeros puedan tener experiencias directas con los saberes y tradiciones propias de los campesinos, indígenas y habitantes de la región. Quisiera saber si está escuchando bien en este momento. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente, tranquila. De acuerdo, bueno, entonces voy a continuar. Hablando un poco la historia de Biotravesía, cómo surgió, así que vamos a empezar con algunas fotografías. ¿Cómo paso la siguiente diapositiva? Bueno, aquí en la imagen vemos una de mis viajeras más fieles desde hace más o menos seis años. Estamos navegando por el río Ymiria. Y hay una frase que me encanta de Henry Miller, dice nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Lo que ocurre también con la vida, ¿no? Porque la vida es un viaje. Entonces, cada vez que nosotros aprendemos un viaje, quizá lo más importante no es el destino de dónde vamos a llegar, sino cómo regresamos de ese viaje viendo las cosas de una manera diferente. Biotravesía realmente surge primero como unas actividades que se empezaron a hacer en el año 2012 en Tepalca, Sanare, que me gradué en el año 2010. Y en el año 2012 ya fui a Sanare y empecé a hacer actividades de ejercicio físico con docentes pensionados. Yo trabajaba con la alcaldía en los centros vida, pero me daba cuenta que los maestros pensionados no tenían ninguna actividad. Y entonces empecé a desarrollar actividad física. Y aprovechando las condiciones del clima empezamos a hacer gimnasia acuática, yoga en el agua. Y algo muy interesante que fue como el inicio de lo que después se iba a convertir en biotravesía. En el año 2013 ya se constituye el Club Activo y Saludable. Básicamente hacíamos parrandos llaneros, porque estar en el llano y no hacer parrandos llaneros pues creo que es una pérdida de tiempo. Entonces hacíamos fiestas, baile, empezamos también unas clases de danza, de música. Fuimos aumentando con otras actividades a medida que pasaba el tiempo. Teníamos un programa que se llamaba Activamente, que era de entrenamiento cognitivo, de retos mentales. Y con los maestros pues es muy interesante porque ellos tienen una gran destreza mental, se conservan muy activos mentalmente. Entonces era todo un reto para mí también estar a su nivel desarrollando las actividades. Perdón que no pasé la diapositiva. Hacíamos clases de manualidades. La arte también, hacíamos acuarela, incluso estuvimos en algún momento en subastas en Yopal, que nos iba muy bien en esas subastas porque la gente se involucraba y pues no era tanto por el tema económico, sino para dar a conocer también las habilidades y las obras de las personas mayores. Recibíamos beneficios económicos que podíamos retribuir a personas de bajos recursos, de pronto en unas condiciones vulnerables que necesitaban apoyo. Continuamos también desarrollando gimnasia acuática y natación. Dábamos clases también de cocina saludable, especialmente de cocina ayurvédica. Aquí empezó a ocurrir lo que sería más adelante ya y otra vez ya, que eran los pasadillas. Dando a los maestros y a las maestras pensionadas, ellos nos decían, bueno, necesitamos compartir, salir, estar en el campo, porque básicamente estaban en sus casas dentro de Yopal, que no es una gran ciudad, pero necesitaban compartir en la naturaleza. Entonces empezamos a realizar actividades temáticas como parrandes llaneros, algunas actividades relacionadas con la cultura llanera, y hacíamos unos pasadillas. Entonces era básicamente la actividad, se ofrecía transporte, íbamos a una finca, alimentación, recreación, música, bien, con los pasadillas. Acá estoy mostrando fotos de nuestros pasadillas, también aprovechábamos para celebrar los cumpleaños, así que empezamos a tener una relación muy cercana, casi que de familia, el compartir era constante. Y este es un lugar muy bello en Yopal, en una parte que se llama El Morro, entonces es una caída de agua fría que baja la montaña. Y pues en verano la temperatura supera los 38 grados, es una delicia poder disfrutar de un baño, como ustedes las observan a ellas acá, felices en el agua. Pues también almuerzos, caminatas ecológicas, continuamos haciendo nuestros pasadillas. Y en el año 2014, debido a que tenía gran acogida el programa de Activamente, que lo desarrollaba tres días a la semana, a crear unas cartillas que se llamaban Activamente y se producían de manera trimestral. Teníamos básicamente retos mentales, entonces acá tengo un juego para ustedes, como para romper un poco el hielo ya a mitad de camino. Bueno, entonces quisiera que alguien me comentara qué nombre propio está oculto en esta palabra. Quiero organizar todas las letras, de tal manera que se pueda formar un nombre propio. Alberto. Alberto, muy bien. Acá, ¿cuál está acá oculta? ¿Qué nombre propio estará oculto en esta palabra? Bueno. ¿Nicolás? Nicolás, sí, muy bien. Vamos a la última. ¿Y en esta cuál estará oculto? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién encontró la palabra o la resuelvo? La puedes resolver. Vale, Carolina. Si hay alguna Carolina por ahí, recuerde que Racional tiene su nombre oculto. Racional tiene su nombre oculto. Listo. Y vamos a continuar. En el año 2015, bueno, llega un nuevo miembro al Club Activo y Saludable, mi hijo. Así que se convirtió en la alegría de las maestras y fueron las primeras personas que lo ingresaron a la piscina. Yo estaba como muy prevenida con ese tema, pero ya lo ingresaron por primera vez y desde ese primer día, cuando él tenía dos meses, no quiso volver a salir del agua. Cada vez que me veía en actividad con ellas, quería estar en el agua. Así que también se fue como fortaleciendo más ese vínculo, pues siendo cada vez más estrecho también a través de la relación con mi hijo. Y ya en el año 2016, surge biotravesía. Biotravesía, pues como lo comentaba al comienzo, tiene una idea principal que es buscar caminos para encontrarse y ofrecer caminos para encontrarse. No solamente entre personas mayores, sino también el viaje interior que todos hacemos cada vez que aprendemos la travesía. El logo es un ave, representa un águila, porque cuando hay tormenta, la mayoría de pájaros buscan refugiarse. Solamente las águilas aprovechan la fuerza de esta para volar más alto. Un símbolo muy importante, justamente que nos ayuda a sobrepasar todas las dificultades. Pues a mí me encanta el logo, me gusta verlos como mi tótem, mi fortaleza y sobre todo en estos momentos también por los que estamos pasando. Me recuerda esa fuerza que debemos tener en medio de la tormenta y aprovechar para volar más alto. En el año 2016, entonces ya iniciamos a hacer nuestras excursiones más allá de los pasadías. Ya pasábamos, salíamos durante cuatro o cinco días, una semana completa. Iniciamos haciendo un viaje a un lugar bellísimo, que es la Macarena. Fuimos a Caño Cristales. Estamos en una cabalgata, en una fija cerca de Caño Cristales. Un delicioso descanso en el Chinchorro después de una larga cabalgata por la mañana. Haciendo la Macarena. Y acá ya hicimos la caminata hasta Caño Cristales. Entonces fue una gran experiencia y nos dio muy buenos resultados realmente. Entonces continuamos organizando más viajes. En el año 2016, busco una forma de transmitir a los niños este amor por la naturaleza. Porque si yo hago viajes de naturaleza, lo mismo que puedo hacer es trabajar por preservarla. Y se debe hacer desde la niñez. Había nacido mi hijo en el 2015, entonces decido escribir un libro de poemas para los niños que se llama Abuela Luna, Abuelo Sol. Y básicamente lo que busca es eso, que los niños se acerquen a los elementos de la naturaleza desde la relación de los abuelos. Eso es como además el sol, siendo tan antiguo, es nuestro gran abuelo, el abuelo Río. Quisiera leer un poema que se llama El Abuelo Río, que es el que siempre nos ha llevado a muchos lugares. Más adelante van a ver cómo se ha estado navegando por diferentes ríos. Entonces voy a leer el poema, permítanme que olvide traer el librito. Ya voy hasta mi biblioteca y regreso, no me tardo. Bueno, regresé, me disculpo. Un poco distraído, entonces olvidé tenerlo a mano. Abuelito Río, te veo correr, te veo pasar. Me extiendes tus brazos y me lanzas a nadar. Vienes desde el páramo y nos traes flores. Nos das alegría y peces de colores. Vas de piedra en piedra saltando hacia el mar. Si yo fuese un barco, me iría a navegar. Bueno, este es un corte para los niños. Justamente para que mantengan ese vínculo con la naturaleza y con los abuelos. Aquí, bueno, pues continuamos también con el tema de los pasadillas. Con travesías, celebrando cumpleaños. Así que no solamente son las excursiones que se hacen, sino también hay un contacto permanente con las personas mayores. Acá celebraciones de cumpleaños, actividades culturales. En el año 2017 hacemos un viaje a Medellín a la Feria de las Flores. En el Jardín Botánico. En el año 2018 nosotros hacemos un viaje a Guaynía. Estamos navegando el río Inírida. Esto es al regreso de los cerros de Madocure. Estamos al cerro de Madocure a través de una embarcación de madera que muy generosamente un guía de la comunidad final nos llevó. Una gran travesía recalcó por el río. Durante unas semanas estuvimos navegando el río Inírida, el río Atabaco también. Tenemos el hermoso Cerro Mono que hace parte de los tres cerros que conforman los cerros de Madocure. Nos estábamos acercando en la canoa, entonces son momentos muy emocionantes porque finalmente logramos llegar hasta allá. Después de navegar más o menos seis horas por el río, por el río Inírida, llegamos a una comunidad que se llama la Comunidad del Venado, que es una comunidad indígena. Aquí estamos haciendo el ascenso al Cerro Madocure en un día de lluvia. Es un poco difícil poder ascender el cerro luego de ascenderlo porque el río se pone muy liso. Si ustedes observan en la imagen, no son personas mayores quienes están haciendo la travesía, son acompañantes de las personas mayores. Entonces es importante que cuando nosotros ofrezcamos planes para personas mayores tengamos en cuenta que muchas veces van a viajar con sus familiares o con sus cuidadores. Entonces también hay que tener planes para ellos. Y debido a las condiciones de lluvia, definitivamente valoramos el nivel de riesgo y concluimos que no hubiera conveniente llevar a las personas mayores a esa travesía. Así que sus acompañantes decidieron hacer el recorrido. En el año 2019 hacemos un viaje a Ecuador. Aquí estamos en Quito. Llegamos a Cotopaxi. El viaje por Ecuador fue muy interesante porque además contratamos un transporte para recorrer gran parte de Ecuador por tierra. También hay que tener en cuenta eso. Muchas veces las personas mayores quieren viajar por tierra para conocer más destinos. Cuando es un viaje muy largo, que no amerita hacerlo por tierra, pues simplemente tomamos nuestros vuelos aéreos, pero normalmente lo hacemos por tierra cuando hay destinos que son interesantes para conocer. Esto es en Cotopaxi también. Entonces hay que revisar cuando nosotros hacemos viajes que sea confortable, que sea agradable para las personas mayores. Y vamos a estar en una zona fría, pues que tengamos un follito al lado, una chimenea, un espacio acogedor. En Cotopaxi luego viajamos a Mindo por tierra. Y Mindo es una gran reserva natural que hay en Ecuador. Además, tienen un cacao delicioso, así que disfrutamos comiendo chocolate. Y hay muchos sitios para hacer senderismo. Esta es parte de la caminata en Mindo. Y mi hijo pues ya ha crecido y ya sigue compartiendo con el grupo. Entonces, aparte de los juegos de ellas en la playa, sigue siendo gran compañero. Además, porque ya en este momento estaba, por ejemplo, muy atento en el aeropuerto a cuáles eran las maletas de cada persona y me ayudaba a ubicarlas para entregarlas. Entonces ya se convirtió como también en mi acompañante de viaje y me colaboraba con los recorridos. Y bueno, en el año 2020, en enero, empecé a validar, no, desde el año 2019, en diciembre, estuve validando el destino de Guaviare, que Guaviare es maravilloso. Entonces, validar el destino porque es algo que también debemos hacer cuando hacemos turismo. Me imagino que con todas las poblaciones, pero con más razón, con adulto mayor, porque hay que garantizar la seguridad, el confort, que realmente todo vaya a funcionar bien. Porque una cosa es lo que a ti te dice el operador turístico que por venderte te puede decir, sí, perfecto, esa ruta te funciona para adulto mayor. Y tú vas a ver, definitivamente, es una ruta muy compleja o de demasiado riesgo. Entonces, básicamente, lo que se hace primero es validar el destino. Así que en el año 2019, en diciembre, fui a validar el destino de Guaviare. Encontré rutas, encontré los operadores turísticos y armé un plan en enero de 2020. La idea era poder viajar del 16 al 21 de marzo, pero pues en esa época ya inició todo lo de la pandemia. Así que ese viaje quedó aplazado. Y bueno, casualmente yo había llegado a Yopal el 14 de marzo. Actualmente yo estoy viviendo en Cogua, Cundinamarca, cerca de Bogotá. Y había viajado hasta Yopal para hacer mi viaje y recoger ahí, pues la mayoría de pasajeros. Y la foto de acá es, bueno, finalmente tuve que aplazar el viaje, regresarme. La foto es de mi utilito del agua, de mi termo del agua. Y el río Crao está seco en ese momento porque es verano. Y de alguna manera representa también lo que se avecinaba, lo que se debía venir, que era una situación muy compleja. Entonces es como una imagen que tengo ahí del viaje que no se ha podido realizar, pero que está pendiente. Después de ese proceso de tener que aplazar el viaje, pues básicamente empecé a hacer un viaje interior. A mí también me gusta pintar. Hago acuarelas ocasionalmente y aproveché como para usar la naturaleza dentro del espacio del encierro y empecé a pintar. Entonces acá a la izquierda ven una mujer dando a luz. Me llamé el parto de la primavera porque de alguna manera puede ser muy dolorosa la situación, pero siempre es un alumbramiento en medio de todo y puede ser algo maravilloso. De hecho, pues es como ese deseo profundo de que la naturaleza me habite, de que un árbol pueda atravesar mi casa y sentirme en contacto. Gracias. Vamos a darle unos minutos a que la colega María Adelaida pueda volver a conectarse porque tiene una dificultad allí que se le presentó tal vez un bajonazo de la luz. De todas maneras, lo que nos ha estado mostrando da información y es una información provocadora para todas esas inmensas posibilidades que nuestra bella profesión presenta para trabajar con los adultos mayores desde un punto de vista siempre digno, altivo, funcional, procurando el desarrollo humano, procurando el envejecimiento activo, el envejecimiento óptimo, satisfactorio. Las posibilidades para trabajar desde la gerontología, desde el enfoque gerontológico como lo trabaja nuestra colega María Adelaida. ¿Ya regresó? Sí, ¿me escuchas? ¿En dónde me perdí? Sí, ya no, estábamos en la casa atravesada por el árbol en perfecta armonía. María Adelaida, gracias. Perdóname, ¿en dónde íbamos? Es que se me... Sí, claro, estábamos en la diapositiva de la mujer que está teniendo un bebé y que está la casa atravesada por un árbol. Ah, bueno, ya les había contado de que se trataba la pintura, ¿cierto? ¿Me escucharon hasta ahí? Sí, hasta ahí. Sí, entonces voy a empezar a la siguiente, bueno. Entonces, en enero de este año llego a Coba, Cundinamarca, como les había contado al comienzo. Ha sido maravilloso estar acá. A pesar de la pandemia logro encontrar ese momento para poder disfrutar el paisaje. El amanecer es muy bello porque está cubierto de neblina. Pues es un cambio extremo porque salí de Yopal al frío de la sabana de Bogotá. Entonces, como que ha sido un poco fuerte, pero para mí ha sido maravilloso poder disfrutar nuevamente de las montañas. Y acá, por suerte, pues encuentro a un guía, que es un adulto mayor también, un biólogo, quien se ha encargado de proteger los páramos de la región. Acá nosotros compartimos con el municipio de Tausa el páramo de Guerrero. Es un gran páramo que además abastece agua a Bogotá y muchos municipios de la región. En el fondo tenemos el embalse del Neusa. Aquí estamos caminando por el páramo de Guerrero. Lo que le digo es que realmente la experiencia del páramo es maravillosa. Es como si un tiempo estuviera dando a luz la tierra. Es un parto, un alumbramiento permanente. Entonces, es una delicia estar allá y sentir esa vida palpitante. La laguna verde, que es una laguna que acá no se ve verde porque hay muchísima neblina, pero cuando es un día soleado tiene un color verde aceituna. Y bueno, empecé a través de ese camino del páramo, empecé a ir como con más calma. Porque obviamente cuando estamos haciendo los viajes con las personas mayores, pues vamos en función de ellos. Pero aquí era un viaje también, un camino para mí. Podía estar más atenta a los detalles. Entonces, me di cuenta que el musgo estaba floreciendo. Era algo que yo no había visto antes. Y ya ha ido más atenta a la cosa y como más conectada con este territorio, con el lugar. Esto es algo que es curioso. Le tomé la foto porque realmente es estilo de pájaro, pero hay unas semillas. Entonces, como también muchas veces nos olvidamos de esos pequeños seres que mantienen la vida en el planeta. Nosotros como seres humanos desafortunadamente, día a día nos encargamos de destruir. Pero un pájaro en su pequeño trabajo de transportar semillas hace maravillas. Y por ejemplo, esto tuve la posibilidad de darme cuenta de esos pequeños detalles. Porque pues el camino era para mí, lo estaba recorriendo para mí. Y fue también una gran experiencia. Acá vemos más detalles del musgo, creciendo las rocas. O sea, las rocas realmente están muy vivas con su musgo. Los poesitos del páramo, los líquines. Y acá, pues bueno, la sonrisa de alegría de poder compartir ese lugar maravilloso que es como lo que más he estado disfrutando al vivir acá en Cogua. Y pues de paso, cuando pase todo esto, los invito para que puedan conocer esta región. Obviamente los páramo son unas zonas a las cuales no se debe tener acceso de manera muy frecuente. Porque estamos de alguna manera afectándolos. Lo que tenemos que hacer es protegerlos, pero sí pues son bienvenidos a esta región. Cuando sea posible. ¿Qué más hemos estado haciendo durante esta época de pandemia? Pues surgió una idea que es Remedios del Solar. Esta ilustración está basada en dos adultos mayores de acá en la región que mantienen sus solares. Cogua es una zona muy agropecuaria. Todavía cultivan mucho. Además hay mucha comida orgánica. Y mujeres conservan sus solares con plantas medicinales. Entonces es un proyecto que estamos desarrollando. Y es básicamente producir, tener algunos productos a partir de plantas naturales, de plantas medicinales que no tienen ningún químico, que crecen en los solares. Especialmente de las mujeres mayores, de las adultas mayores. Y queremos apoyarlas a través de la compra de esas plantas también. Y pues obviamente pagándolas a un muy buen precio. Porque no crecen nada más porque realmente las cuidan de la mamá y no tienen químicos. Lo cual también garantiza que los productos sean de muy buena calidad. Es lo que hemos estado pensando durante esta pandemia. Pues a la vez que también estoy desarrollando un programa acá con la Agencia de Desarrollo Social y Comunitario del municipio de Cogua, con el programa de adultos mayores. Bueno, entonces hay una frase que se me ocurrió cuando veo la sonrisa de ella, que pues es una de mis viajeras. Lleva mucho tiempo, además tiene una actitud genial en cada viaje. Tiene siempre la buena disposición, la solución a cualquier dificultad. Y me encanta su sonrisa, quisiera que todos tuviéramos eso presente. Y que en tu sonrisa sea evidente la belleza de los paisajes que han visto tus ojos. Yo creo que cuando uno regresa de un viaje, el paisaje se le nota en el rostro. Entonces que cada día, a pesar de que no estemos viajando, quizá podamos hacer un viaje a través de la memoria y que podamos sonreír y que se nos noten esos viajes que hemos hecho en cada sonrisa. Y bueno, como soy de apellido Velosa, no me podía faltar la coplita. Entonces yo creo que todos sabemos que es un armadillo, sin embargo, por si acaso, ahí les traje una ilustración. Es el armadillo al pie de una mate guamo. Somos todo lo que hacemos y también lo que pensamos, pero especialmente somos todo lo que recordamos. Y como somos lo que recordamos y los viajes hacen parte de nuestros recuerdos más importantes, pues que ojalá esos recuerdos realmente alimenten nuestras vidas y podamos más adelante continuar viajando y teniendo esos buenos recuerdos. Bueno, entonces quisiera, ya para finalizar, algunas, ¿qué es lo importante de los viajes de naturaleza para adulto mayor? Es clave, por ejemplo, conocer al cliente. Entonces tenemos que saber qué necesidades tiene, qué intereses, qué gustos, qué cosas de pronto podrían generar la incomodidad, porque eso va a hacer que realmente mi atención sea de calidad y sea personalizada, porque de lo contrario voy a tener dificultades en el viaje. Hay que validar los destinos previamente. Esto siempre se debe ver, por lo que ya les comentaba antes. Entonces, si nosotros solamente nos guiamos por lo que nos dice el operador turístico o por lo que leemos en internet, no podemos estar seguros si realmente esa ruta, ese lugar que yo estoy viendo como destino va a funcionar para las personas mayores, para el grupo que yo voy a llevar. Siempre, siempre vamos a usar los seguros de viaje. No importa si es una salida de una hora, si es una caminata corta, pero los seguros de viaje nos van a ayudar muchísimo. Igual los seguros de viaje son muy económicos, hay de 4 mil, de 8 mil pesos el día. Es realmente muy económico, entonces creo que es algo que se debe invertir siempre que nosotros hagamos alguna actividad. Construir un viaje entre todos. Esto es algo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si vamos a algún lugar y alguno de los viajeros dice, no, en tal forma yo tengo un familiar y nos espera, entonces vamos allá y lo visitamos. Si dice, bueno, alguien de mi familia viajó a ese lugar y dice que este hotel es fantástico, entonces, bueno, por recomendación vamos a ese hotel. Es como tratar de armar el viaje entre todos, no es armar el plan y que las personas se ajusten al plan, sino entre todos armarlo. Máximo grupos de 15 personas. Esto es porque solamente va un guía, un acompañante. Yo normalmente lo hago sola, pero obviamente están los operadores de la zona que cuentan con guías, pero por responsabilidad yo prefiero no llevar más de 15 personas, además porque es un turismo de naturaleza y no podemos ser invasivos con la naturaleza. Además, cada destino tiene como una carga turística que ya está evaluada y hay destinos donde nos dicen que no pueden ir más de 20 personas, 25. Entonces, hay que también respetar esos espacios de la naturaleza. Las experiencias que sean personalizadas, para que sea realizado yo debo conocer al cliente. Hay que pensar en actividades para acompañantes, porque muchas veces ellos viajan con algún familiar que les acompaña y necesitan entonces realizar alguna actividad. Hay que pensar en la comodidad, la seguridad y la organización. Las personas mayores están dispuestas a pagar un buen precio realmente por los planes, pero necesitan tener esa seguridad de que todo va a estar bien, de que va a haber confort. Aunque todas las cosas de naturaleza, la persona va a tener la comodidad, que necesita la seguridad, que va a haber una organización que no se está improvisando, que va a poder dormir cómodo, que va a tener acceso a lo que requiera, una ducha de agua caliente, un espacio relajante. Entonces, lo que se requiere es que no se pierda ese confort, así sea estar en medio de la naturaleza. Es muy importante tener el plan de viaje detallado. Aquí hay que tenerlo en cuenta porque la familia también se involucra. Entonces, me ha ocurrido en diferentes ocasiones que la familia me llama, me pregunta, quieren saber exactamente en qué lugar vamos a estar, qué día, qué hora, cuáles son los hoteles, cuáles son los seguros de viaje, qué nos va a transportar. Entonces, es muy importante que nuestros planes sean muy detallados. Además, eso ayuda también a dar la seguridad de que hay un orden y que las cosas van a ir ocurriendo. Obviamente, a veces hay imprevistos, pero sobre todo debe haber un plan detallado que efectivamente se va a realizar en la medida de lo posible como se ha diseñado. Las ventajas de viajar con personas adultas mayores. Con ellos se puede viajar en temporada baja porque no tienen las limitaciones de estar en función del trabajo. Y por un lado, pues viajar en temporada baja es mucho mejor porque es más económico, por lo tanto puede ser más rentable y además no hay gran cantidad de personas, lo cual permite que ellos puedan disfrutar del lugar, hay menos riesgo de que ocurra algún accidente. Entonces, es muy interesante ese tema de la temporada baja. Ellos tienen gran capacidad económica también. No hay prisa, entonces no tienen el afán de ya nos vamos, ¿qué pasó? Hagamos otra cosa. No, siempre están disfrutando, van con esa calma para poder disfrutar cada lugar. La capacidad de observar y disfrutar los detalles. Esto lo he ido aprendiendo de ellos y me di cuenta, pues ahora que estaba haciendo los recorridos por el Páramo, que puedo estar más atenta a la belleza de las pequeñas cosas. Porque también me lo han enseñado en cada recorrido. La gente de camaradería, esto es muy interesante porque ya como que se ha superado esa época de pronto de conflicto, de no sentirse cómodo en un viaje. Entonces, ellos siempre están compartiendo, no están pegados al teléfono, sino realmente conectados con los demás y es muy interesante. Muchas veces en los viajes van cantando, contando cuentos, chistes, y eso hace que sea realmente una experiencia muy agradable. Y el compartir, que me encanta porque vimos de la tradición de esas salidas que uno hacía antes, que era como el paseo de olla o de llevar siempre unas onzas. Entonces, a pesar de que los planes son todo incluidos, ellos siempre llevan algún compartir, una merienda, un bastimento, como se llama en el llano, unas onzas, un fiambre, un por si acaso. Entonces, es una delicia porque si de pronto el viaje se demora un poquito y no hemos llegado al destino a almorzar, siempre van saliendo cositas deliciosas en el camino. Así que hace parte de las ventajas de viajar con personas adultas mayores y pues yo también he aprendido a llevar un compartir para darles. Quisiera ya para finalizar, bueno, pues desear que no estemos sufriendo, porque creo que no vale la pena sufrir. Y para que eso ocurra, tenemos que aprender del momento presente. Si nosotros nos negamos, aparece el sufrimiento. Entonces, mi deseo de verdad, de corazón, es que cada uno podamos encontrar la manera de buscar el caminito. Se hace camino al andar definitivamente. Entonces, que como el águila podamos aprovechar la tormenta y los rayos para volar un poco más alto y que no estemos en medio del sufrimiento, porque creo que bastante tiene la naturaleza, la tierra y nosotros como humanidad de sufrimiento. Entonces, busquemos la manera de trascender esta situación y que sea aceptando el momento presente y viendo cómo podemos mejorar la realidad. Muchas gracias. Entonces, ya doy el espacio para las preguntas. Muchas gracias, colega María del Aida. Bellísima la presentación, muy provocadora, muy sensibilizadora. Definitivamente invita a que cuando haya la posibilidad de poder desplazarnos hacia nuestro bello territorio, tantos lugares que tenemos preciosos de nuestro bello territorio y también trascenderlos un poco más allá, lo podamos hacer de una manera muy organizada, pensando siempre con este enfoque gerontológico. Hay una pregunta que envían a mi WhatsApp y es, ¿cuáles son los requisitos que usted tiene en cuenta para reunir el grupo de personas con las que va a emprender una de estas bellas travesías? Y ¿cuál es el tiempo de duración para las mismas? Bueno, perfecto, muy bien. Muy interesante la pregunta. Los requisitos, básicamente, el primero es que la persona realmente ame los viajes de naturaleza. No es irse en un crucero, no es un plan, no sé, digamos que con todas las comodidades, no tiene que la persona además tener unas buenas condiciones físicas, dependiendo también del nivel de exigencia, del corrido, del destino, pues hay que mirar si la persona realmente se siente en condiciones de hacerlo. Y el tiempo mínimo que yo considero que se debe hacer una salida debe ser de una semana. Porque lo que yo decía, ellos realmente requieren el tiempo para poder apreciar cada cosa. Ya están cansados de correr, la mayoría de viajeros que yo tengo han hecho los grandes tours de Europa, una y otra vez, han viajado en esos tours y están cansados de ese corre-corre de ya bajémonos en esta ciudad, tómese una foto, vaya a la siguiente. Entonces no quieren ese tipo de recorridos, quieren algo más tranquilo, conocer a la gente local, hablar con ellos, hablar con el campesino, aprender recetas. Entonces eso nos toma tiempo, así que yo considero que mínimo una semana de recorrido debería ser lo ideal para cada plan que se haga. Igual depende también del destino y pues es un pasadía, también hay que empezar en esa posibilidad. Hay una pregunta acá en el chat, es de Laura Zapata. Buenas tardes María Adelaida, me gustaría saber cómo funciona biotravesía organizacionalmente. Bien, bueno, biotravesía pues básicamente lo desarrollo yo como gerontóloga. También lo registro nacional de turismo, la cámara de comercio, bueno, todo lo que es de la ciudad. Nuestra colega volvió a tener una dificultad en la conexión, ella se encuentra bastante retiradita y pues tuvo que desplazarse un poco más cerca para poder estar aquí con nosotros. Vamos a darle unos minutos por favor, muchas gracias. 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 Hola, ¿me escuchan? Sí, ya. Estábamos en cómo se organiza, cómo está organizacionalmente, cómo funciona organizacionalmente biotravesía, María Delay. Sí, perdóname que perdí la conexión por el tema que les comentaba que tengo líos acá con mi energía eléctrica. Bueno, entonces biotravesía pues básicamente está constituido, yo lo constituyo, pues bueno, hay una contadora también. Bueno, estoy yo como gerente de biotravesía, pues tiene su cámara de comercio, el registro nacional de turismo y no funciona realmente sola porque están también los operadores turísticos de cada destino. Bien, nos preguntan también por acá, sería importante considerar sus invitados y no clientes. Este es un, es muy de negocio y menos sensible. Nos comentan por acá, muy interesante tener este tipo de conceptos de la gerontología, ver este tipo de experiencias tan bonitas con tanto aprendizaje. Y hay una pregunta, ¿qué equipo de apoyo le acompaña en los viajes conociendo los riesgos que se pueden generar en los adultos mayores? ¿Tienen alguna póliza? Sí, bueno, como te comentaba, siempre compramos las pólizas, los seguros de viaje, que era una de mis recomendaciones que no debe estar. O sea, si tú vas a hacer una salida, si sea de mediodía o un pasadía, siempre se debe comprar una póliza, un seguro de viajes, me parece que es clave. Como les comentaba, hay seguros muy económicos, un pasadía puede estar de cuatro mil, ocho mil pesos, dependiendo del seguro de la aseguradora. Entonces, sí, es muy importante que siempre tengamos los seguros. Dependiendo del destino, busco el apoyo de la persona y normalmente voy a destinos donde ya hay guías capacitados que tienen el acompañamiento, porque recuerden que yo soy agencia, entonces cuando voy y realmente lo que hago es contactar con el operador y el operador se encarga de proporcionarme los guías. Sin embargo, a veces también cuento con el apoyo de un médico geriatra, no en acompañamiento presencial, pero sí a distancia para estar consultando algunos temas. Pero básicamente cuando he requerido la atención médica, se ha hecho a través de los seguros médicos que se compran de las pólizas. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario que quisieran agregar? María Adelaida, ¿algo para agregar para el cierre? No, muchas gracias por la atención y espero que realmente sigan proyectando viajes para personas mayores, que si hacemos turismo de naturaleza busquemos la manera de preservar la naturaleza y de apoyar a esas entidades que lo hacen, a esas personas que están trabajando porque realmente se preserve el medio ambiente, en medio de todas las situaciones que tenemos tan difíciles, que parece que todo el tiempo en contra de la protección de la naturaleza. Y recuerden que, bueno, pues antes de que empezara todo este tema de la pandemia, siempre los últimos años la población de personas adultas mayores estaba siendo muy importante para las agencias de viajes, para quienes estaban organizando viajes, porque las personas adultas mayores actualmente, pues son mucho más funcionales, más activas, tienen poder adquisitivo, entonces es una población en la cual realmente podemos enfocar nuestras actividades y nuestros servicios. Bueno, pues muchísimas gracias, colega María Adelaida, muchísimas gracias por destinar su tiempo, por compartirnos estas experiencias tan bellas, tan provocadoras, tan sensibilizadoras, ha dejado con toda seguridad en todos los participantes unas provocaciones para intentarlo también de una manera diferente, realizar intervenciones en procura del mantenimiento de la autonomía, la independencia, la dignidad, en procura de la funcionalidad, en procura del rescate de todos esos sueños, deseos y todas esas ganas de vivir de todos estos adultos mayores que también requieren de toda nuestra atención. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por destinar también de su tiempo para escuchar estas bellas experiencias que en estos espacios del webinario de gerontología hablemos de envejecimiento, desarrollo y salud. Vamos a seguir compartiendo cada 15 días con un tema que contribuya a edificar nuestra profesión Muchísimas gracias también a Juanita que desde la Facultad de Ciencias de la Salud nos acompaña en la parte técnica y recibirán una invitación nuevamente para que nos acompañen y continuemos conversando a través de este webinario de estos distintos temas, envejecimiento, desarrollo y salud. Una muy feliz tarde para todos. Muchísimas gracias María Adelaida. Muchas gracias a ustedes, que tengan una feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.